Aplausos No hay duda Yo muero como una nube Es del color de las nubes Brillana como una nube Como las nubes Y necesito poder encerrarla Como una nube Como la nube Y si nada Lo hice A través Una nube En una caula Y en la fe Y aquí está Nube prisionera En mi mente Es una nube No hay duda Se mueve como una nube Es del color de las nubes 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 Lo hice Y aquí está Y aquí está Es del color de las nubes Y además Es del color de las nubes 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 Y aquí está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!